Desde 1997, las FARC hacían parte de la denominada lista negra de grupos terroristas en el mundo. La noticia de que a partir de este martes, Estados Unidos excluyó al grupo de este listado, tras cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, generó reacciones encontradas en Colombia. Para la senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín, esta decisión es preocupante. Continúa vinculada al terrorismo y al negocio del narcotráfico y opera no solo en Colombia, sino que es una estructura criminal transnacional. Pero el congresista Iván Cepeda, reconocido miembro de la oposición en Colombia, aplaudió la decisión del gobierno Biden. Este es un apoyo sin lugar a dudas al proceso y además una seria respuesta a quienes son detractores y opositores del mismo. En medio de la controversia, el analista político Néstor Rosanía advirtió que la decisión no excluyó a las disidencias de las FARC, que desconocieron el proceso de paz. Entran dos categorías o dos grupos nuevos. Uno, la nueva Marquetalia y otro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP, que es una disidencia. En tono imparcial, el alto comisionado para la paz de Colombia, Juan Camilo Restrepo, señaló que el gobierno del presidente Duque es respetuoso de la decisión estadounidense. Es la oportunidad para aquellos firmantes, quienes hacen parte del proceso de paz, avancen y le cumplan al pueblo colombiano. Se espera que en las próximas horas los ahora miembros del Partido Comunes Antiguas FARC se pronuncien sobre esta decisión de la administración Biden. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.